Los yucatecos amanecieron hoy sábado alarmados, angustiados por el anunciado incremento sustancial a los precios de las gasolinas. Un dependiente de una gasolinera atiende a un usuario. Sin embargo, la SHCP desmintió anoche esa versión de que los aumentos podrían oscilar entre 49 y 82 centavos a partir de hoy sábado. La dependencia informó en un comunicado que la reducción en el monto del estímulo vía IEPS responde a la disminución observada en el precio de las referencias internacionales durante la semana que concluyó ayer viernes 19. En el boletín, la Secretaría de Hacienda agregó que gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público continuarán moviéndose de manera ordenada, como ha sucedido desde que se aplica el mecanismo de estímulos al IEPS. Pero no todos son buenas nuevas para los consumidores, ya que la Secretaría indicó que continuarán los ajustes hormigas a los combustibles con el mecanismo de suavización que opera durante 2018, y se mantendrá vigente en lo que resta del año. Guión Carlos F. Cámara Gutiérrez Cámara Gutiérrez